Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dale Play, en donde hacemos un repaso de los videos más virales en coronavirus. Uno de los primeros países en volver al colegio fueron los chicos en China y este fue todo el protocolo de higiene, miren. Uno de los primeros países en China y este fue todo el protocolo de higiene, miren. Abrazarse a través de cuidados, a través de plásticos y este video muestra como una abuela entra a la casa a visitar a sus nietos absolutamente camuflada, miren. Bueno, nos vamos ahora a Estados Unidos en donde una nena cumplió años y los recolectores se encargaron de saludarla de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que más se viralizaron en esta cuarentena fue con la aplicación Tik Tok, en donde las personas recreaban imágenes del pasado al presente, miren. ¡Gracias! 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 Esto fueron los videos de hoy y los vieron en Dale Play.